A uno recién nos vamos con esto que dice Oiga más Para todos los camaradas de esta noche Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen caballo Me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El fuste de una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas Y las zancas de una dama Y las zancas de una dama Hoy no más compa Y no quiere nada el enfermo Verdad Es todo Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Y a una dama lo que quiera Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Claro que sí, por ahí que eso bonito Se llaman mis dos vicios Salve para todos los camaradas viciosos Seguimos avanzando esta noche Los amigos de San Luis Recuerden más adelantito Ya casi se están preparando Los destacados del norte Que vienen con toda la fuerza Toda su música Puros corridos perrones Para toda la gente Que estaba esperando Esta presentación Claro que sí, continuamos ¡Adiós!